Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En Turquía, el primer ministro Erdogan ha ordenado a los acampados en el Parque Ikesi que levanten las tiendas. A cambio, les ha ofrecido la posibilidad de convocar un referéndum sobre sus planes urbanísticos. ¿Y en qué escenario diríais que va a tocar este músico que viene a Barcelona? El BBVA dejará de aplicar las cláusulas suelo a las hipotecas de casi medio millón de clientes. La medida tendrá efectos desde el pasado 9 de mayo para cumplir la sentencia del Supremo, que ese día declaró nulas las cláusulas suelo si hay falta de transparencia. Las reacciones al cierre por decreto de la RTVE nos han hecho esperar. Además de los trabajadores que mantienen su pulso al gobierno, hoy ha habido apagón informativo general y los sindicatos han convocado una huelga para mañana. Además, la decisión del gobierno heleno ha sido rechazada por sus socios de tripartito y amenaza con provocar una crisis en la coalición. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado una de las paradojas de este mundo. Las empresas españolas no se preocupan por los derechos humanos en sus inversiones en el extranjero, al menos las que ha estado investigando durante un año y medio Intermonosfam. Una investigación cuya principal dificultad ha sido llegar hasta esos puntos de producción en los países emergentes, porque la información que ofrecen las empresas al respecto es muy escasa. 14 muestros de escuadra tendrán que declarar como imputados por las lesiones que sufrió un joven durante la huelga general del día 29 de marzo. Perdió un ojo por el... Las tres activistas de Femen que protestaron en Túnez por la liberación de Amina, que había colgado una foto en Internet a fecho descubierto como crítica a la moral conservadora. Aquí en España funcionan desde hace años centenares de clubes de cannabis, asociaciones sin ánimo de lucro, con cultivo propio y listo para consumir. Hasta ahora los vacíos legales y algunas sentencias han hecho posible que sigan adelante, pero ahora la Fiscalía Antidroga quiere que todos los fiscales sepan cómo actuar frente a una nueva apertura. La sociedad Max Planck es una institución alemana, pero en realidad son más de 6.000 socios en 100 países trabajando en más de 2.000 proyectos de investigación. Una red única. ¿Alguna vez a alguno, cuando ha visto una obra de arte colgada en un museo de arte moderno, se le ha escapado en voz baja eso de... ¿Lo podría hacer un niño? Bueno, pues hasta el próximo 25 de agosto, eso se puede decir en voz alta en el Museo Guggenheim, porque dedica una sala a los trabajos de los alumnos de seis colegios del País Vasco. Eso sí, el proyecto se llama Aprendiendo a través del arte y ha contado con la guía de artistas consagrados. Con Tristano en el Sonar nos vamos hoy, nos vemos otra vez mañana a eso de la medianoche. Que paséis un buen día, adiós.